Y el once titular que va a utilizar el día de hoy Miguel Herrera, va a estar en la portería Oscar Jiménez. Ahí hay todavía un probable movimiento, porque iba a ir Mateus Uribe de titular. Todo indica que la central va a ser Pablo Aguilar, Bruno Valdés, por la banda derecha estará Orrante y por la izquierda Carlos Vargas. En el medio campo, que iba a estar Mateus Uribe, va a estar Edson Álvarez junto a William Da Silva. Al frente, por lado izquierdo, estará Diego Lainez, del lado derecho Renato Ibarra y los dos delanteros serían Silvio Romero y el Güero Díaz. Ese sería el once con el que arrancaría el día de hoy El Piojo.